y aquí andamos dando un paseo en el centro de chicago hoy viernes nos vinimos a pasear así sé que aquí andamos disfrutando de la bonita tarde aquí en el centro y año 2022 volvemos a chicago gracias a dios otra vez aquí andamos dando una vueltecita aquí tenemos al leite y pues ahí vienen los demás atrás así es de que espero que les guste este vídeo de el centro de chicago pues nosotros siempre disfrutamos cada que venimos porque siempre hay algo diferente que ver así que vamos a seguir disfrutando de estas vistas y pues así nos venimos a seguir dando un paseo aquí por las calles de chicago hola hola mis crayolas bienvenidos a disfrutar con lila en este vídeo desde el centro de chicago en el 2022 julio 2022 regresamos a chicago para ver a la familia y para divertirnos y disfrutar el centro de chicago que es muy bonito no alcanzamos a ver todo lo que queremos pero es que el tiempo se va y pues con niños pues siempre es un poquito más cansado pero aún así pasamos muchísimas horas aquí en el centro de chicago y disfrutamos de las vistas así es de que ahí les dejo una hermosa vista de esta muñequita tan chula y pues del centro de chicago espero que se diviertan disfruten este vídeo véanlo hasta el final aquí pues están vendiendo es tienen aquí una pequeña venta de sus productos de esta persona así es de que pues ahí jugando ajedrez y pues nosotros seguimos nuestro recorrido para íbamos rumbo al millenium park así es de que vamos y seguimos aquí hicimos una parada aquí con estos artistas y la verdad que bonito talento que don tan hermoso tienen estas personas de estar dibujando este en caricatura a las personas que pues gusten de hacerlo y pues es un arte la verdad es de admirar estas personas que tienen este talento aquí un ratito me puse para este mostrarles cómo estaban dibujando a estas personas yo lo disfruto mucho no me pude quedar pues a ver el terminado porque por obvias razones pues vamos a disfrutar y a caminar así es de que un poquito de todo les mostramos aquí un poquito más ¡Suscríbete! 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 Y a mí me divierte mucho ver a esas personas y su talento. ¡Suscríbete! 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 Y pues aquí ya listos para entrar a lo que viene siendo la plaza del Millennium Park. Miren, aquí pues tienen sus barandales, su barricada, ahí ya está cubierta el área. Cosas que antes era abierto, que la gente podía entrar y salir sin ningún problema a estas áreas, a divertirse ahí en las fuentes. Y pues miren, ahí yo me divertí viendo a esta mujer también haciendo un TikTok, como ustedes pueden ver. Todos buscamos la oportunidad para hacer un TikTok. Y pues ya siguiendo el camino para meternos a la plaza ahí del parque. Pues desafortunadamente pues está cubierta el área, ya checan todo, tienen seguridad. Ya no es el paso libre como antes, el otro año todo era libre. Entrábamos, el área era abierta. Pero después de que un jovencito fue baleado y pues quedó ahí en ese lugar, pues ya hay que checar, como pueden ver, ya tienen seguridad para checar toda la persona que entra y sale a este parque. Pues bueno, el mundo va cambiando y cada vez hay más violencia y pues desafortunadamente vamos perdiendo mucha, mucha libertad. Entonces, pues al entrar aquí teníamos que checar y pues así están checando el paso al milenium. Aquí tengo mis vistos. Aquí tienen mis pantalones. Y compartiendo tus pantalones. Mi tejidos. Mi espice. among the two. Ahora, lleva mis pantalones a mi teleplan. ¡Buen día, Leiki! Aquí, pues, yo, este, como que no le entendía muy bien a la security lo que me decía. Y, pues, sí, se me hizo un poquito complicadito porque, pues, como que uno siente la vista de las personas y, este, como que me tanteaba, no sé. Pero, bueno, no pasó nada. Simplemente yo estaba haciendo lo que tenía que hacer, abrir mi bolsa y, pues, para que ellos vieran lo que había. Pero eran personas, este, los securities ahí que estaban. Entonces, pues, ahora sí que sí me puso un poco como nerviosa, pero nada, nada del otro mundo. Porque, pues, como que no le entendía su idioma, no le entendía lo que hablaba, pues. Y, pues, ya que adentro, pues, este, a disfrutar de la bonita vista porque este parque es hermoso. El Millenium Park tiene muchas áreas muy bonitas. Tan solo con lo verde que se ve ahí, tan solo la naturaleza, los árboles, diferentes flores, siempre es decorado. Siempre es muy bonito el centro de Chicago en esta temporada. Así es de que vamos a tener un recorrido de este 2022. Como pueden ver, puede ser el mismo parque, dirán, es lo mismo, pero no es lo mismo. Siempre hay cosas diferentes. Tan solo el hecho de que, pues, ya no nos dejan entrar como con la libertad que antes entrábamos. Ya hay puntos de revisión a diferentes áreas del mismo centro de Chicago, del mismo Millenium Park. Así es de que hay diferentes puntos de revisión. Y estamos en el Millenium Park. Aquí ahorita está todo muy cuidado porque hace poco aquí, este, pues, mataron a un jovencito. Así es de que aquí los policías están muy atentos. Entonces, tuvieron que checar bolsas y todo, pues, para estar seguros de que las personas que estaban entrando aquí, pues, podíamos entrar con mucha seguridad. Así es de que aquí andamos. Y, pues, ahí andan muy alerta los policías, este, checando y cuidando. Y, pues, como pueden ver, aquí está el famoso que le llaman frijol. Y, pues, es el, creo que la atracción más, más buscada por los visitantes, por los turistas que van al centro de Chicago. Y, pues, siempre aprovechar la oportunidad de hacer un video, de hacer un TikTok, de hacer una foto. Así es de que la gente aprovecha ese momento de estar ahí, que desafortunadamente en esa área fue donde mataron a un muchacho. Cosas muy tristes que no deben de pasar, pero, bueno, eso es lo que pasa actualmente. Y una vista de por debajo del frijol. Nunca yo me había metido así para estar tomando un video. Me había tomado fotos, creo, pero hoy me di tiempo para tomar diferentes ángulos de la vista debajo del frijol. Así es de que aquí seguimos disfrutando. Gracias. 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 Y pues yo aquí con mi niña, con mi hija, tomándonos fotos, tomando videos y disfrutando de esta maravillosa vista. Y como pueden ver, no pierdo la oportunidad de tomar videos de algo que a mí me llama la atención. En esta ocasión estos dos jovencitos haciendo sus videos también para TikTok. Y pues uno ya está ahí, pues uno aprovecha y también les toma video. Le dije a mi niña, ponte ahí enfrente para tomar el video cuando ellos están en acción. Y bueno, pues ahí mi niña, no muy contenta, pero sí me hizo caso. Aquí en esta área del Millenium Park, pues aquí estaba la gente ya lista, preparada para escuchar un concierto que iban a tener en ese momento. Y pues ahí nada más esperaban que se diera la hora que necesitaban para empezar su concierto. Nosotros seguimos el recorrido. ¿Cómo se llama el concierto? A ver. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. Y como pueden ver, pues aquí tenemos el programa. del show que estaban teniendo ese día ahí así de que aquí repasamos un poquito de lo que iba a pasar en ese momento y nosotros nada más estábamos viendo el programa porque pues no nos podíamos quedar ahí como pueden ver yo no pierdo tiempo de disfrutar de esta ternura motivo por el cual vine a chicago a conocer esta cosita hermosa chicago ya aquí estamos te como? te como? Y aquí vamos a cruzar al parque y aquí nos da la calle y pues vamos a seguir el puente roto para ir a la calle, digo, para ir al parque. A ver, vamos a ver. Miren qué bonita vista de aquí. Y ahorita en un ratito ya va a empezar el concierto ahí. Ahí están todos ya listos, preparados. Y pues desafortunadamente nos perdimos este show, que hubiera estado padre disfrutar de este show, pero no pudimos porque pues llevamos dos niños que iban al parque, al área de los niños, al área de los juegos. Y pues en este caso estaba primero llevarlos a ellos que pensar en lo que uno como adulto quisiera disfrutar. Y pues este, el área de los juegos de los niños es súper divertido también. Así es de que vamos rumbo al parque de los niños y pues no pudimos disfrutar de este show. Pero este, no se pierdan el siguiente video porque pues ahí vamos al parque de los niños a llevar a mis sobrinos a que se distraigan, a que disfrutaran de ese lugar que también es muy bonito. Y como pueden ver, pues en el transcurso al otro parque, pues se disfruta de la hermosa vista de los edificios del centro de Chicago. Muy exponentes, muy bonita vista, las construcciones, todo es un complemento para una hermosa vista al centro de la ciudad de Chicago. Y pues bueno, aquí llegamos al final de esta primera parte del centro de Chicago. No te pierdas la segunda parte porque tenemos más que ver y más diversión del centro de Chicago y un poco de la noche. Así es de que, gracias si llegaste hasta el final de este video, punto alarma, no te pierdas la segunda parte del centro de Chicago en este 2022. Bendiciones a todos, nos estamos viendo en la segunda parte de este video. Gracias por haber llegado hasta el final. Si compartes mi video, te lo agradezco muchísimo. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal que seguimos con más aventuras.